Música Estamos con Rubén Arce, gerente en Agroquímicos Arce. Rubén es uno de los distribuidores más influyentes en la región y conoce en profundidad las necesidades del cultivo del viñedo. Hola, buenos días Rubén. En primer lugar agradecer el tiempo que nos vas a dedicar y que vamos a compartir aquí en las viñas de tu tierra, en las viñas de Aro. El oidio es una enfermedad endémica en Rioja. ¿Cómo valoras las diferentes alternativas que tenéis para controlar esta enfermedad? En la Rioja, con el catálogo que tenemos de Ascensac, tenemos productos como el Azupec, Centinela, Placaje y Flecha, que realmente cubrimos las distintas familias y formas de actuar contra el oidio en distintos momentos, basándolos mucho en un producto como el Centinela, que es un producto de gran eficacia. La presencia de malas hierbas y la competencia que pueden provocar sobre los nutrientes es necesario realizar un deservaje químico. ¿Qué te parece todas las alternativas herbicidas que te proporciona Ascensac? Por norma general, utilizamos las mezclas de Uniar Campo en mezclas con un residual o con un producto de temporada, como un Moicán 50 o con Register. O bien, a veces llegamos a mezclar los dos, depende el tipo de malas hierbas que consideremos que haya. Y vamos, con unos resultados bastante buenos. Tú decides Ascensa porque eres imparable.